Acompáñanos a conocer una historia de 70 años de soluciones prácticas. Todo comenzó con la fundación de Extra el 25 de agosto de 1953 por Erwin Strauss. En esos primeros años fabricábamos pequeños artículos como botones para vestidos y fuimos pioneros con la utilización del plastisol para la fabricación de pelotas y balones de juguete. En el portafolio incluimos sandalias para mujeres, así como también juegos y pasatiempos. Para la década de los 60 lanzamos al mercado las vajillas Melmac con el eslogan Las que no se desportillan. Con ellas estuvimos presentes en muchas mesas de hogares colombianos. Al finalizar la época de los 70 ya fabricábamos más de 3.000 artículos diferentes como las bobinas textiles. Para esa fecha también comenzamos con la elaboración de cajas industriales y botelleras para la distribución de cervezas. Extra lanzó al mercado un producto que revolucionó al comercio y a la sociedad, Estralandia. Con piezas para armar, este producto se convirtió en un símbolo de una generación que hoy recuerda con emoción y nostalgia aquellas fichas rojas y blancas. Acompañamos la infancia de los colombianos con juegos como Astucia Naval, Jojo Russell y Muñecas Piel de Durazno. En la década de los 90's incursionamos en nuestras primeras exportaciones. Para la época de los 2000 nos convertimos en una marca generadora de soluciones prácticas que está en constante dinámica para responder a las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Incluyendo en un nuevo portafolio los contenedores de 121 litros, recipientes cortopulsantes o guardianes para residuos peligrosos y hospitalarios. La familia Estrapax, hoy conocidos como Recipientes Plus, el locker modular 45 centímetros, ganador del premio Lápiz de Acero en 2013, premio de diseño más importante de Colombia. Se lanzan al mercado nuestras cajas organizadoras con broches y la ecobotella que contribuye con la sostenibilidad en el ciclo de vida de envases plásticos. Llega nuestra nueva línea de canecas Estrabins by Ben y Pedal y con ellas la tecnología e innovación con BIN Sensor. Vivimos el relanzamiento de Estralandia con genio constructor, genio mecánico, genio creativo y genio moderno. Se lanza nuestra nueva línea de cajoneras para el hogar. Los contenedores de 360, 240 y 180 litros. Surge un nuevo diseño y desarrollo en cajas industriales. Y se lanza nuestra nueva línea de cajas organizadoras Estrapax. Somos una empresa responsable con el medio ambiente, con procesos de economía circular y uso de energía verde y renovable. Hoy somos una empresa certificada Carbono Neutro. Nos alegra recordar nuestra historia de la mano de un equipo técnico y humano que hizo posible 70 años de soluciones prácticas. Porque juntos somos Estra.